de la gente Son cuatro y llame, ¿no? Claro. No les digas a nada. No les digas a nada. No... No, acá es... Tu tra... Ahora, dale pobre, dale. Esto me hiciste la primera vez, dos veces. Claro, alarga tu pie de interior. alargá tu pie del interior ahora es la hora de quitarlo osea son 4 y el trabajo uno ya hizo click así que ahora son 3 no poné la carta después se aguantras antes osea vos entrarías en un 2 creo no 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 son 8 1,2,3,4 a él le cuentan los 4 por agarrar el tiempo yo cuento 2 3,4,4 yo cuento 2 para mi nosotros le estamos con el 9 7,7 3,4,4 falta el bombo falta el bombo mucha gente en un momento 2 1 2 2 3 2 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!